Bienvenidos a la Universidad Continental y al Open Conte, un espacio creado especialmente para ti para que conozcas nuestras carreras profesionales. A continuación, te invito a conocer nuestra sala de audiencia. Sígueme. A continuación, estamos en nuestra sala de audiencias y les quiero contar un poquito de qué hacemos en nuestra carrera profesional. Ustedes, cuando ingresen a la carrera profesional, van a tener que estudiar 12 semestres académicos, que son 6 años. La pregunta es, ¿por qué 6 años? La Universidad Continental está comprometida en brindar formación general. Es decir, ustedes van a tener competencias generales y competencias específicas. Las competencias generales les van a permitir introducirse en el mercado laboral de una manera mucho más rápida. En el caso de las competencias específicas, van a permitir que ustedes se puedan desarrollar en el ámbito del derecho de una manera adecuada. Una vez que concluimos nuestros 6 años de carrera, vamos a obtener nuestro grado académico de bachiller en derecho. Y a continuación, van a obtener su título profesional de abogados. ¿Cuál es la ventaja que les brinda la universidad? Ustedes van a salir con doble certificación. Es decir, van a salir con documentos que acrediten que ustedes tienen competencias en gestión de procesos judiciales y en análisis de casos empresariales. Estos documentos que les brinda la universidad acreditan que ustedes van a poder laborar en entidades privadas como en entidades públicas. Les cuento un poquito de nuestra carrera. De repente la pregunta es, ¿por qué estudiamos derecho? ¿Para qué estudiamos derecho? ¿O qué cosa hacen los abogados? Bueno, la carrera de derecho es una carrera que les va a permitir a ustedes defender los derechos de las personas vulnerables. Es decir, hay personas que sienten que sus derechos están siendo afectados y esto ocasiona que ustedes puedan intervenir y participar ayudando a estas personas. Imagínense ustedes, que yo soy una persona que tiene un niño, el papá no le quiere brindar alimentos a este niño. Motivo por el cual acudo donde ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes me orienten. Para que ustedes me digan qué puedo hacer frente a esta situación donde el menor está siendo vulnerado. Ustedes como abogados me van a brindar una asesoría. Me van a explicar qué cosa puedo hacer frente a esta situación. Y no solo quedamos en el tema de la asesoría, sino que ustedes van a ser los titulares encargados de proteger los derechos de ese menor. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo hago todo eso? Me tengo que aprender las normas de memoria porque siempre existe este tema, ¿no? Tengo que ser un buen memorista para poder ser abogado. Eso es mentira. Si ustedes quieren ser abogados, lo más importante es el pensamiento crítico y el análisis que ustedes van a hacer de las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes aprendan a interpretar. ¿Y qué cosa es la interpretación? La interpretación es saber qué quiere decir una norma. Por ejemplo, en el caso de los alimentos que les estoy contando. Ustedes van a tener que analizar la norma para determinar qué cosas son los alimentos. Por ejemplo, los alimentos son la comida del menor, la vestimenta del menor, la salud del menor, la recreación del menor. De igual manera, ustedes van a tener que interpretar las normas para entender a qué se refiere cuando dice el padre tiene que, o la madre, tiene que brindar alimentos de acuerdo a sus posibilidades. Ustedes tienen que interpretar que aquí se refiere con posibilidades. Oye, ¿qué pasa si el papá no trabaja? ¿No le brinda alimentos? ¿Qué pasa si el papá se trata de abstener de esta obligación? El Estado no puede hacer nada, el Poder Judicial no puede intervenir. Todo esto es lo que ustedes van a tener que aprender a interpretar cuando analicen un caso. Y así vamos a tener muchísimos casos que ustedes van a tener que analizar a lo largo de la carrera. Por lo cual, no es trascendente que ustedes se apretan las normas de memoria. Las normas siempre van a estar ahí, van a estar en los libros, van a estar en los códigos. Lo importante es que ustedes aprendan cómo se aplican estas normas jurídicas. De igual manera, me imagino que cuando ustedes les han comentado a sus padres que quieren estudiar Derecho, probablemente los papás por ahí han dicho, ¿no? ¿Pero por qué Derecho? Si hay muchísimos abogados, no vas a tener trabajo, ¿qué vas a hacer? Bueno, les cuento. Existen muchísimos estudiantes de Derecho, efectivamente. Pero ahora se está ampliando el campo profesional. ¿Por qué? Porque el Derecho está cambiando, el Derecho se está innovando. La tecnología está ingresando a nuestra área del Derecho. ¿Cómo así? Ahora estamos haciendo uso de muchas herramientas tecnológicas que de repente antes ni siquiera las considerábamos. Y esto está permitiendo ampliar nuestro campo laboral. Por ejemplo, imagínense que antes no teníamos el tema de los cibercrímenes. ¿Quién se imagina los cibercrímenes? Entonces, ahora tenemos un área especializada que se encarga de estudiar esto, que es el Derecho Informático. O antes, ni siquiera nos imaginábamos el tema de la protección de datos personales. ¿Qué es eso? Y ahora, cada vez que llenamos un formulario, cada vez que accedemos a una página web, nos dicen, ¿nos das permiso para tratar tus datos personales? Son áreas nuevas en las cuales el Derecho está incursionando. Las áreas tradicionales del Derecho, que son el Derecho Civil y el Derecho Penal, probablemente puedan estar saturadas de profesionales. Sin embargo, ustedes como nueva generación, generación que está muy vinculada al tema de la tecnología, que siempre están con el smartphone, que siempre están con las redes sociales, pues van a tener un nuevo campo de acción. Por eso, ahí les digo, no tengan preocupaciones. Tienen la posibilidad de generar un nuevo campo o espacio donde ustedes se puedan desempeñar. La innovación legal, el uso de las nuevas tecnologías en el Derecho, es lo que actualmente está de moda. Bueno, ¿y qué hacemos como abogados? Ya se los adelanté, interpretamos normas. Pero, ¿qué más? Desarrollamos un pensamiento crítico. Ustedes se imaginan cuando un juez recibe un caso, ¿qué es lo que hace esta persona? Revisa los medios probatorios que han sido presentados por las partes. Pero, ¿qué más? Estos medios probatorios tienen que subsumirse en una norma jurídica. Ustedes dirán, ¿qué cosa es subsumir? Es interpretar la norma jurídica y verificar que los hechos que se han suscitado en la realidad, efectivamente se ajustan a lo que dice la norma. Ahora, ¿qué pasa si es que estos hechos se ajustan a la norma? Vamos a desencadenar una consecuencia jurídica, que son los efectos que la norma ha previsto, ¿para qué? Para ese supuesto de hecho. Ahora, ustedes dicen, ok, eso hace un juez. Sí. Por ello, ustedes tienen que desarrollar un pensamiento crítico, ser analíticos, porque ustedes tienen que revisar estos hechos, tienen que revisar los testimonios, tienen que revisar los documentos, tienen que revisar todos los medios probatorios y sobre la base de eso, hacen ustedes su propio análisis y van a dictar una resolución. Pero imagínense la importancia de esa resolución, que es que va a cambiar la vida de una persona. En el caso del niñito que les ponía, ¿qué pasa si el juez dice, ok, yo creo que te corresponde una pensión de 200 soles y probablemente que ese niño necesita un monto superior de dinero? Estamos afectando la vida de una persona. O imagínense ustedes, ¿qué pasaría si yo como juez no hago un análisis crítico adecuado de un caso donde tenemos a una persona que ha asesinado a otra? Y simplemente la dejó libre. Estaría afectando gravemente la vida de las víctimas, estaría afectando gravemente la vida de los familiares, estaría dejando libre a un asesino y probablemente el señor pueda volver a cometer este delito y estaría afectando a la sociedad. Por ello nuestra carrera es una carrera tan importante. Nos va a permitir a nosotros decidir sobre la vida de las personas y sobre todo defender los derechos de aquellas personas que realmente necesitan de nuestro apoyo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué Continental? Si tengo tantas opciones, ¿por qué elegir Continental? Les comento, Nuestra universidad está muy preocupada por la formación de los abogados. Para ello ha contratado diversas bases de datos que les van a permitir tener acceso a información nacional e internacional, pero sobre todo información actualizada. Así como en el caso de los doctores, ellos tienen como herramienta de trabajo un estetoscopio, un termómetro, en el caso de los abogados, nuestra herramienta de trabajo son los libros, por lo cual tenemos que contar con libros actualizados, con las nuevas tendencias que les van a permitir a ustedes formarse para poder ingresar al mercado laboral. ¿Qué más? Tenemos el tema de los docentes. Los docentes con los cuales cuenta la carrera de derechos son docentes internacionales, son docentes referentes. Por ejemplo, les comento que desde ya varios años nos acompaña la doctora Flaminia Mayetti. Ella es magíster por la Universidad La Sapienza. Es una universidad referente a nivel mundial. Y ella es encargada de enseñarnos los cursos de derechos humanos y derechos comunitarios. Imagínense, toda la experiencia que ella ha adquirido en esta universidad la va a buscar en cada una de sus clases. De igual manera, tenemos al doctor Boris Olivera, quien es presidente de la Junta de Fiscales de Junín. Él es encargado de llevar el curso de litigación oral. ¿Quién mejor que un fiscal encargado de acusar a aquellas personas que han cometido, que presuntamente han cometido delitos, para enseñar el curso de litigación oral? ¿Cómo presentarme a un público? ¿Cómo convencer a mi jurado? Asimismo, tenemos a la doctora Paula Sikop. La doctora Paula es doctora por la Universidad de Buenos Aires y participa en las clases espejo que nosotros realizamos en la carrera profesional. ¿Qué son las clases de espejo? Ahorita les cuento. Cuando ustedes realicen el tema de la movilidad internacional, una vez que se encuentren estudiando en la carrera de Derecho, van a encontrar dos tipos de movilidad. Una movilidad, que la vamos a realizar dentro del aula de clase, y una movilidad donde ustedes van a salir. La primera es lo que nosotros denominamos clases espejo. Y nuestra carrera se caracteriza por tener muchas clases espejo con diversas universidades a nivel internacional. ¿Por qué? Porque consideramos que la experiencia de los estudiantes de otra universidad, unida a la experiencia de nuestros estudiantes, realmente construye conocimiento potente. Por ello, es que a lo largo de la carrera, ustedes van a tener varias clases espejo, en las cuales, esperemos, puedan participar activamente. Y la otra opción es el tema de la movilidad internacional, en la cual ustedes salen de Huancayo. ¿Cómo así? A través de los diversos convenios con los que cuenta la Universidad Continental, ustedes van a tener la posibilidad de pulsar un ciclo o dos ciclos fuera de nuestra universidad, en una universidad referente, que les permita adquirir conocimientos que van a ser puestos en práctica una vez que ustedes inicien en su campo de acción. Finalmente, quería comentarles que nuestra universidad cuenta con diversos reconocimientos. Asimismo, nuestra carrera también. La carrera de Derecho cuenta con una acreditación. Les comento una cosita. Todas las carreras de Derecho necesitan tener una acreditación dada por una entidad nacional. Es obligatorio. Y la carrera cuenta con esta acreditación brindada por CINEACE. CINEACE es el encargado de brindar información a la sociedad y decir qué carreras brindan información de calidad y qué carreras de repente todavía están en proceso. En nuestro caso, nos ha certificado y ha señalado que nuestra carrera les va a dar una formación de calidad acorde a los requerimientos del mercado. Que eso es finalmente lo que queremos. Responder a las necesidades del mercado para que ustedes puedan integrarse en el menor tiempo posible. Finalmente, no olviden que la carrera de Derecho es una carrera de responsabilidad social. Ustedes estudian para ayudar a su comunidad a que se respeten sus derechos. Gracias. 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 Gracias.